Música Diego Hurtado está de visita en la ciudad de Río Cuarto y específicamente vino a nuestra universidad. Él es secretario de Planificación de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, perteneciente al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Y está aquí con nosotros, lo vamos a presentar porque vamos a estar hablando un poco de todo, de nuestra realidad científico-tecnológica, del contexto político y económico que atraviesa nuestro país, que todo está vinculado, así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar de estas cosas. Para nosotros es el placer realmente porque es la oportunidad para que podamos diferenciar lo que sucede en el interior del país con la ciudad de Buenos Aires, que por ahí también concentra todas las actividades científicas y tecnológicas. ¿Cuál es el mensaje que nos ha venido a traer a las personas del interior, a los profesionales científicos? Mira, la principal preocupación nuestra hoy es que estamos sobre el final del plan nacional, de la elaboración del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, así lo llamamos, que fue un proceso de planificación a escala nacional, concertada, es decir, no es algo que se hizo adentro del Ministerio. Se trabajó con todos los actores, actoras nacionales vinculadas al sector, vinculadas al sector productivo, vinculadas a los gremios, esto es una novedad, digo, en la elaboración participaron la CGT, las dos CTA, la economía popular, solo como para nombrar un rasgo de novedad. Ahora, hoy ya estamos al final de este proceso, duró dos años, nosotros estamos orgullosos del producto, después veremos cómo, la verdad, dicho en serio, está siendo muy bien recibido, nosotros estamos acá presentando el plan, haciendo una presentación al ámbito más académico, pero cuál es el paso importante para nosotros, que queremos llevarlo al Congreso para ver si nuestro Parlamento lo aprueba como ley, es decir, que el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación logre el estatus de ley, porque entendemos que de esa manera estamos aportando, no sé si un granito de arena, estamos haciendo un aporte al proceso por el cual la ciencia y la tecnología, nosotros entendemos que debería ser política de Estado, es decir, trascender las oscilaciones, o, digámoslo con todas las letras, es decir, las turbulencias políticas, que en nuestro país son intensas, le hacen mucho daño a la ciencia y a la tecnología, y entonces pensamos, primero, tener un plan, la Argentina tiene que tener un plan por ley, hay una ley del 2001 que le asigna la responsabilidad al Ministerio de Ciencia de elaborar un plan nacional y, por otro lado, llevarlo entonces a que sea realmente un primer paso a una política de Estado. Después, las agendas, me parece que cubren, esta es la otra parte, ¿no?, interesante que cubren lo que nosotros llamamos sectores estratégicos, que en algún sentido es lo que acompaña un proyecto de país, ¿no?, es decir, ciencia y tecnología para un proyecto de democracia, con mayor inclusión, con una industria potente, eso supone que nuestras agendas deben entender hacia dónde va la transición energética, sector aeroespacial, sector salud, alimentos, ¿no?, y ahí es donde se despliega este trabajo. Diego, y en el mientras tanto, mientras esto se puede concretar, de que sea una política de Estado, los ajustes que se están planificando para tratar de salir del contexto económico en el que estamos viviendo en la Argentina, ¿puede influir sobre las inversiones en ciencia y tecnología? Bueno, mira, en esto nuestro ministro, Daniel Filmus, está siendo muy, muy enfático y muy claro que no está habiendo hoy ajustes o recortes en el área de ciencia y tecnología. Lo que está habiendo hoy es reasignación de partidas, esto suele ocurrir todos los años, y ayer Mercedes Marcó del Pont dijo una frase que me parece muy precisa, que dice, en realidad se está desacelerando el crecimiento del gasto. Yo sé que parece una frase muy técnica, ¿no?, pero en realidad no se está achicando el gasto. Sigue creciendo, pero a velocidad un poco menor. Eso es lo que estamos viendo, y la verdad que este gobierno dio señales muy claras de acompañar, más que de acompañar, de poner en la primera línea de su interés la ciencia y la tecnología. Así que nosotros, en ese sentido, estamos trabajando de manera... Sabemos que el contexto es difícil, ¿no? No digo, esto es inocultable, tenemos ahí el tema de la inflación, tenemos, digo, cuestiones que hoy están en manos de nuestro Ministerio de Economía, y es acompañado por el resto de los ministerios, de hecho nosotros en la medida de que la ciencia y la tecnología puede aportar, pero por ejemplo, ¿cómo puede aportar la ciencia y la tecnología estos problemas? Bueno, ayudando a mejorar el desempeño de nuestras empresas, generando mayor valor agregado en nuestro sector productivo, eso entendemos que puede redundar en mejorar la entrada de divisas a nuestro país, acá hay cosas muy concretas desde el sector energético, desde el área de las ciencias biomédicas. Hoy a la mañana, no a la mañana, hace un ratito, acá en la universidad, hablando del plan, salía el tema de la pandemia, como hoy ya estamos pensando un escenario de pospandemia, pero todos los aprendizajes que nos dejó en el área de ciencia y tecnología, cómo los podemos capitalizar hoy, pensando en una industria vinculada a la biotecnología, a la producción de medicamentos y vacunas, bueno, ahí estamos parados hoy, y el tema presupuestario hoy para nosotros no es una preocupación, el gobierno hoy está garantizando el financiamiento. Y más allá de la cuestión presupuestaria, también obviamente se necesita materia gris, ¿hay alguna manera de, o han pensado en algún plan de contención para aquellos jóvenes científicos que, tal vez, por las cuestiones o por las problemáticas económicas que estamos atravesando, tienen pensado irse, pero que también nos haría que se queden? Está muy buena la pregunta, sí, por supuesto, es una preocupación que está en la primera línea de nuestras preocupaciones, y pensá, por ejemplo, que en el Ministerio de Ciencia es una política de Estado desde el año 2008 el programa Raíces. El programa Raíces hoy lo conocemos mucho por su faceta de repatriación de científicas y científicos, hoy nosotros estamos trabajando justamente a través del programa Raíces para que científicas, científicos argentinos puedan conectarse con esta comunidad científica argentina en el exterior para ir a hacer perfeccionamientos, pero siempre dentro de un ámbito vinculado a una agenda nacional de producción de conocimiento. Y eso, en algún punto, entendemos y esto lo estamos viendo que funciona y que funciona muy bien, es un incentivo para que nuestra gente joven, por un lado, entienda que en este país hay enorme necesidad de lo que ellos puedan aportar, pero del otro lado tratando de generar los incentivos para que ellos sientan, para que la gente joven sienta que en nuestro país se puede desarrollar una carrera científica en su mayor, ¿cómo decirlo?, potencialidad o vuelo creativo, que es lo que busca la gente que tiene vocación en el área de la ciencia y la tecnología. Ahora, dicho esto, puesto como ejemplo el programa Raíces, en realidad estamos permanentemente trabajando, ya casi te diría, una escala capilar desde la cuestión de las becas, desde los subsidios, desde el contacto de nuestros proyectos con las universidades públicas justamente para mostrar que la ciencia en nuestro país es una actividad prestigiosa y que vale la pena quedarse en el país para desarrollarla. Qué bueno eso, espero que quienes nos estén mirando se informen sobre estas posibilidades. Y hablamos en el inicio de la entrevista de esta diferencia tal vez entre lo que es Buenos Aires, el interior de nuestro país, ¿con qué realidad se encontró en esta visita en la Universidad de Río Cuarto? ¿Cuáles son las inquietudes, las dudas? Lo que le manifestaron, obviamente, nuestros científicos a nivel local. Mira, surge una demanda vinculada a federalizar la ciencia y la tecnología y es una demanda totalmente legítima. Primero que nuestro país, no solo en ciencia y tecnología, es un país con una inequidad o un desequilibrio y un desequilibrio territorial importante. Este desequilibrio no es algo que pueda solucionar la ciencia y la tecnología por sí misma, porque es un problema socioeconómico estructural, pero está claro que la ciencia y la tecnología tienen mucho para aportar. Y ahí es donde, enfocando específicamente a la ciencia o a los índices, población de científicas y científicos, cómo se distribuyen alrededor del país. Y, por lo tanto, el equipamiento y la infraestructura y el desequilibrio es escandaloso. Es decir, en la región metropolitana, en la región central, sumando las dos, te suman más del 60% del personal científico-tecnológico. Eso supone también que la concentración en infraestructura o en equipamiento es equivalente. Si además sumas una tercera región, se te va al 80% y las otras tres regiones del país quedan, en algún sentido, desamparadas de las políticas de ciencia y tecnología. En este sentido, el plan que vinimos a presentar responde, no soluciona, no vamos a ser tan ingenuos de pensar que esto tiene que ser parte de un proceso que puede llevar, digo, entre 5 a 10 años, mejorar, equilibrar esta situación, pero el plan toma una medida drástica que es cada provincia tiene que definir su propia agenda de producción de conocimiento que acompañe los planes de desarrollo provinciales, cada provincia con su agenda científico-tecnología acompañando su proyecto de desarrollo provincial para, a partir de esas agendas, equilibrar o avanzar en una mayor equidad en la distribución de los recursos, en los incentivos. Yo te hablaba del programa Raíces, que habla de repatriación en el exterior. Hoy estamos tratando de formular, quiero decir, estamos diseñando lo que llamamos Raíces Federal para que el programa Raíces, que tiene mucho prestigio, ganado en la comunidad científica, tenga un nuevo componente que suponga el incentivo de ir a trabajar a alguna provincia, a alguna región, en donde haya problemas desafiantes para, yo qué sé, biología molecular, para lo que pueda ser física, ingenierías varias, digo, y ver cómo generar instrumentos sistémicos para empezar a incidir en la mejora de este desequilibrio. Esto es fundamental. Yo te digo, respondiendo a tu pregunta, el problema de federalizar la ciencia y la tecnología hoy es acuciante. Y nosotros lo que venimos a mostrarles es que estamos trabajando fuertemente en esto. Y cada científico, cada becario, ¿cómo puede hacer para informarse sobre este plan y también empujar para que se apruebe, para que aportemos un granito de arena? Está bueno esto último, está bueno esto último, que cada científico, científica, becario, becaria, a la vez sea un promotor de estas necesidades. Claro, que lo militemos, ¿no? Exacto. Pero bueno, ahí para nosotros es fundamental este tipo de actividades. Nosotros, esto que estamos haciendo en Río Cuarto, estamos tratando de hacerlo a lo largo y a lo ancho del país. Nuestro ministro, Daniel Filmu, se mueve mucho a nivel nacional, justamente porque él es un poco el motor de esta agenda de federalización. y ahí esto que vos decís es crucial, es decir, que lo que nosotros estamos hoy llamando plan nacional, queremos que llegue, que llegue capilarmente, que se lo apropien nuestros investigadores e investigadoras y que después también reclamen en función de lo que propone el plan. Me parece que ahí hay un punto importante. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, por su visita a la Universidad de Río Cuarto, por asistir a este pequeño espacio, pero para darnos un panorama de la realidad que estamos teniendo. Muchas gracias por venir. De esta manera entonces, Diego Hurtado, pasado por Unirío TV Noticias, para informarnos sobre la actualidad en ciencia, tecnología e innovación en la Argentina, para todos los becarios, investigadores, científicos que tienen que hacerle frente a esta situación. ¡Gracias!